Sí se puede presentar, no sé, robo o algo así, contacto físico. La verdad sí, yo tengo que quitarme muy temprano porque no se puede quedar muy tarde, me da miedo quedarme ya más tarde, mucho que me puedo quitar, seis y media, es muy peligroso la verdad porque la gente está pasando hasta nueve, diez de la noche con niños y todo, ahorita están saliendo los niños, vea qué escudos están. La falta de luminarias en el circuito Baluartes entre la concha acústica y el Baluarte de Santa Rosa potencializa el riesgo de robos y otros delitos, recriminaron vecinos y ciudadanos que a diario transitan por el lugar y sus alrededores. Caminando a oscuras, brevemente iluminados por las luces de los autos, sobre aceras en penumbras, familias, estudiantes, vecinos y comerciantes viven con el riesgo latente de ser asaltados e incluso de sufrir algún accidente como transeúntes invisibles a los conductores. Pues sí, porque está muy oscuro, tenemos que venirnos hasta acá, estamos esperando taxis hasta allá y no nos ven. En esta parte se pone todo oscuro donde van saliendo los niños. Está bien peligroso pasar aquí sobre todo con tanto asalto y sobre todo que están saliendo los niños de la escuela y sobre todo nosotros que diario pasamos por el trabajo. La señora que vende los dulces, ella siempre está en la oscuridad y corre peligro. Coincidieron en la necesidad de iluminar el lugar, reparar las lámparas del camión central o colocar alumbrado temporal en los alrededores de la concha acústica que se encuentra en remodelación. Con imágenes de Ángel López e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.